Interesante la subida de las últimas sesiones en los títulos de Nitex. Lo de menos es si en el muy corto plazo asistiremos a una corrección o no, aunque podría hacerlo, dado la verticalidad de la última subida. De hecho, una caída hacia el nuevo soporte de los 28 o 30 euros ante zona de resistencia sería a priori una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. En cualquier caso, tenemos mínimos y máximos crecientes y parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que ataque la fortísima resistencia que presentan los máximos de 2020 en la zona de los 31,65 euros. Por lo que cabe pensar que si hubiera alguna corrección más o menos importante en los próximos días, sería para intentarlo de nuevo al alfa, con objetivo los máximos de 2020.